Señor, tempieta, tempieta. Y todo el producto de su trabajo sirva para toda la iglesia. Oremos. Oh Dios que concediste al presbítero San Jerónimo un amor suave y vivo a la Sagrada Escritura. Haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Job. Un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor. Entre ellos apareció también Satán. El Señor preguntó a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió al Señor de dar vueltas por la tierra, de andar por ella. El Señor añadió, ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado que teme a Dios y vive apartado del mal. Satán contestó al Señor. ¿Y crees que Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú mismo una valla en torno a él, su hogar y todo lo suyo? ¿Has bendecido sus trabajos y sus rebaños se extienden por el país? Extiende tu mano y dañas tus bienes y ya verás cómo te maldice en la cara. El Señor respondió a Satán, haz lo que quieras con sus cosas, pero a él ni lo toques. Satán abandonó la presencia del Señor. Un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con esta noticia. Estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado, cuando cayeron sobre ellos unos sabeos. Apuñalaron a los mozos y se llevaron el ganado. No había acabado de hablar este, cuando llegó otro con esta noticia. Ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado este de hablar, cuando llegó otro con esta noticia. Una banda de caldeos, divididos en tres grupos, se han echado sobre los camellos y se los han llevado después de apuñalar a los mozos. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado este de hablar, cuando llegó otro con esta noticia. Estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los cuatro costados la casa, que se derrumbó sobre los jóvenes y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni protestó contra Dios. Palabra de Dios. Inclina el oído y escucha mis palabras. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mis súplicas, que en mis labios no hay engaño. Inclina el oído y escucha mis palabras. Emane de ti la sentencia, miren tus ojos la rectitud, aunque sondeen mi corazón visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío, inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quienes se refugian a tu derecha. Inclina el oído y escucha mis palabras. Te hiciste pan de vida, para que nosotros tengamos la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Amén. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo, El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de ustedes es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Jesús le respondió, No se lo impidan. El que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Hoy en la palabra del Señor encontramos una enseñanza muy importante y es porque hacemos lo que hacemos. Y si hacemos las cosas realmente por Jesús o las hacemos con otra intencionalidad, con otro interés. San Juan le está diciendo a Jesús, Mira, hay uno que está por ahí echando demonios en tu nombre y se lo hemos impedido. Y quizá Juan estaba percibiendo que esa persona estaba haciendo eso en el nombre de Jesús, pero quizá no tenía buenas intenciones. Porque Juan se decía, bueno, si éste cree en Jesús, ¿por qué no se viene con nosotros? ¿Por qué no está con nosotros? ¿Por qué no se une a nosotros? ¿Con qué intenciones está haciendo esas cosas en el nombre del Señor? Y es también lo que nosotros a veces pensamos de otros creyentes en Jesús, pero que no andan con nosotros. ¿Con qué intenciones predican? ¿Con qué intenciones hacen oración? ¿Con qué intenciones hacen signos? ¿Con qué intenciones? Bueno, Jesús le dice, mira, no te preocupes. Pues déjalos. Si están haciendo algo en mi nombre, pues déjalo. ¡Qué bueno! Pero a nosotros nos queda esa pregunta, ¿cierto? Porque no sólo no se trata de los que no andan en la iglesia católica, sino de los que estamos en la iglesia católica. ¿Nosotros con qué afán hacemos las cosas? Y entre nosotros el Señor puede derramar muchos dones y muchos carismas. No todos regimos en la iglesia, no todos son sacerdotes, no todos son obispos, no todos son diáconos, no todos son religiosos. No todos reciben el carisma de enseñar. Hay unos que van muy adelante en el carisma, por ejemplo, de la oración. Hay otros que inclusive el Señor les da esa gracia de obrar signos, de obrar milagros, de sanar, de liberar. Muy bien, pero ¿con qué afán, con qué intención se hace el bien en la iglesia? ¿Con qué intenciones? Es lo que nos queda en la mente, es el cuestionamiento que nos queda. ¿Con qué intenciones? El Señor no nos llamó a nosotros para enseñarnos a echar demonios. El Señor no nos llamó a nosotros para enseñarnos a curar leprosos. El Señor no nos llamó a nosotros para enseñarnos cómo curar un paralítico, un ciego, un sordo. El Señor no nos llamó a eso. ¿A qué nos llamó el Señor? Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. A eso nos llamó el Señor. A aprender a ser mansos y humildes. Y a eso nos llamó a todos, todos en la iglesia. Ser mansos y humildes. Y entonces el que es manso y humilde puede sanar, puede liberar, puede curar endemoniados. Y lo hará todo solo para la gloria del Señor. Entonces hará las cosas bien. Pero el que no es manso y humilde puede hacer mucha oración y muy bonita. Puede hacer signos, puede hacer incluso milagros. Pero si no es manso y humilde, eso no le vale de nada. Porque también dirán el Evangelio de San Lucas. Sí, muchos vendrán y dirán, Señor, nosotros predicamos en tu nombre y echamos demonios en tu nombre. E hicimos milagros. Pero yo les diré, en realidad yo a ustedes no los conozco. Y es que el Señor no conoce al que no es manso y humilde. Aunque haga milagros, aunque ore mucho, aunque haga signos. Si no es manso y humilde, el Señor no lo conoce. Por eso nuestra tarea permanente es crecer en esa mansedumbre. Es decir, conocer la voluntad de Dios y asumir esa voluntad de Dios. Ser manso y ser humilde. Reconocer que todo lo que tengo, que todo lo que hago, es gracias a Dios, es por Él. Nada es mérito propio. Yo no tengo nada por mérito propio, ni hago nada por mérito propio. Si tengo algo es por Dios, si hago algo es por Dios. Humildad. Entonces, aprender la mansedumbre y la humildad. Eso lo podemos aprender todos. Y tenemos que irlo aprendiendo cada vez mejor. Sí, porque nos interesa, como decía el apóstol, o como decía aquí el evangelista, ¿quién es el más importante? ¿Aquí quién es el más importante? Y el Señor siempre tomando los niños, ¿cierto? Siempre tomando los niños. El que acoge a uno de estos, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me envió. A ver, el más importante será aquel que es capaz de acoger a todos los pequeños. Es el más importante. El que tiene esa capacidad, esa generosidad de acoger siempre a los más pequeños. Para ayudarles, para enseñarles, para orientarles a Dios. Ese es el más grande. El que acoge a todos los pequeños. Que nosotros también seamos capaces de acoger. Siempre a los más pequeños, a los más ignorantes, a los más pecadores, a los más enfermos. Sí, seamos capaces de acoger. Ese es el más importante. El que acoge a todos. Porque el más importante es Jesús. Que nos acogió a todos nosotros. Sí, a todos. Enfermos, pecadores, a todos. Ese es el más importante. Hoy, en esta memoria de San Jerónimo, ese gran estudioso de la Sagrada Escritura, gran amante de la Sagrada Escritura. Que la Iglesia, que la Iglesia, que la Iglesia, lo recuerda y lo venera. Porque nos da ese ejemplo de ser también nosotros amantes y estudiosos de la Palabra. Que bueno, quizá no tengamos mucho tiempo para dedicarle a la Palabra en el día, pero ojalá si le sacáramos algún minuto en el día para leer la Palabra, para alimentarnos de la Palabra. Que esa Palabra de Dios, cada día sea cada vez más, ese alimento que nos nutre, que nos fortalece, que nos hace crecer. Sí, San Jerónimo le decía a una mujer de Roma muy distinguida, muy rica. Le decía, mira, a tu hijita, no le des tantos vestidos de seda, tantas joyas. A tu hijita, más bien, enséñale a amar la Sagrada Escritura, a saborear la Sagrada Escritura. Enséñale a que se vuelva adicta a la Sagrada Escritura. Porque la Sagrada Escritura embellece más a una persona que los vestidos y las joyas. Sí, y eso es verdad. El que lee la Palabra y se deja transformar por la Palabra, es más hermoso que el que se viste lujosamente. Ese es más hermoso. Nosotros dejémonos embellecer por la Palabra del Señor. Amén. Decibió Dios el pan que te ofrecemos. Luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos. Recibió Dios el vino que ofrecemos. Luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Oran, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que después de meditar tu Palabra, ejemplo de San Jerónimo, nos dispongamos a ofrecer con mayor fervor a tu gloria el sacrificio de salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos fecundas sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insignia ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Dios Todopoderoso y con todos los santos fecundas sin cesar a tu gloria el sacrificio de salvación por Jesucristo nuestro, que en todas las lenguas y con todos los santos fecundas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Fidel León y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestra hermana Ana Isabel Giraldo que durmió en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Jerónimo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en el Señor, dense fraternalmente el saludo de la paz. Cristo inmolado, cordero de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. Cristo inmolado, cordero de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. Cristo inmolado, cordero de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El Cuerpo y la Sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. El Cuerpo y la Sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. El Cuerpo y la Sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Señor, tú eres nuestra paz. Señor, tú eres nuestra paz. Señor, tú eres la verdad. Señor, tú eres nuestra paz. Señor, tú eres nuestra paz. Quieres acompañarnos, te hiciste peregrino. Te hiciste peregrino. Compartes nuestra vida. Nos muestras el camino. Señor, tú eres nuestro camino. Señor, tú eres nuestra paz. Señor, tú eres nuestra paz. Señor, tú eres la verdad. Señor, tú eres nuestra paz. Nos pides que tengamos en ti plena confianza. Tu amor sabrá llenarnos de vida y de esperanza. Señor, tú eres nuestra paz. 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 No basta con rezarte diciendo que te amamos, debemos imitarte y amarte en los hermanos. Señor tú eres nuestra luz, Señor tú eres la verdad, Señor tú eres nuestra paz. Queriendo acompañarnos te hiciste peregrino, compartes nuestra vida, nos muestras el camino. Señor tú eres nuestra luz, Señor tú eres la verdad, Señor tú eres nuestra paz. Señor tú eres nuestra paz. A las seis tendremos la procesión y la salida será desde la plaza de mercado. Oremos. Que el Espíritu Santo descienda sobre todos y les acompañe siempre. Bajo el auxilio y protección de la Santísima Virgen María pueden ir en paz. Un feliz día en el Señor. Triste de Dios y Madre de Dios y Madre Nuestra María. Y en la canción de salvación te miraremos un día. Triste de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios. Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios. En la canción de salvación te miraremos un día. Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios. Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios. Un saludo cordial para todas las personas que nos están siguiendo en estos momentos por los medios de comunicación. Madre de Dios y 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 Madre de Dios. En el cual compartimos estos temas tan importantes que nos ayudan a ir acrecentando precisamente nuestra fe. Que nos van ayudando cada vez a madurar esa fe. y cada vez convertirnos en unos mejores testigos, en unos mejores apóstoles del Señor. En esta mañana quisiera que compartiéramos un tema sobre la Virgen María y los apóstoles en este contexto de nuestras fiestas patronales de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en el que estamos meditando precisamente acerca de la Virgen María, su puesto en la obra de la salvación y también en María como modelo de la Iglesia. Vamos a tratar de reflexionar sobre una audiencia general del Papa Benedicto XVI, el 14 de marzo del año 2012, y que llevaba por título La Oración en los Hechos, María y los Apóstoles. Bien, y qué importante meditar acerca precisamente de la oración y la oración en la Santísima Virgen María. María como modelo de oración para nosotros, los discípulos del Señor. Dice el Papa Benedicto, Entre la Ascensión y Pentecostés, San Lucas menciona por última vez a María, la Madre de Jesús, y a sus parientes. A María le dedicó las páginas iniciales de su Evangelio, desde el anuncio del ángel hasta el nacimiento y la infancia del Hijo de Dios hecho hombre. Con María comienza la vida terrena de Jesús y con María inicia también los primeros pasos de la Iglesia. En ambos momentos, el clima es el de la escucha de Dios del recogimiento. Entonces, el Papa nos pone en este contexto de la Sagrada Escritura, especialmente el Evangelista San Lucas, donde San Lucas nos coloca los inicios de la vida de Jesús y María allí, en esos inicios de la vida de Jesús. Cuando María, en silencio y en la escucha de Dios, en ese recogimiento, pues logra escuchar al ángel del Señor que le trae el anuncio. Ahí inicia la vida de Jesús, porque detrás del anuncio del ángel viene la encarnación del Verbo. Pero lo que llama la atención acá el Papa es el clima en el que se encuentra María antes de ese anuncio. Un clima de recogimiento, un clima de escucha de Dios. Y luego, también, al inicio de la vida de la Iglesia, es decir, el día de Pentecostés, cuando fue enviado el Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos en oración con la Santísima Virgen María, pues nos dice el Papa, el clima también que nos enseña María en ese momento, es ese mismo clima de recogimiento y de escucha de la Palabra de Dios. Y qué bonito que el Papa nos haga caer en cuenta de esta realidad, de que para nosotros poder participar activamente de los designios de Dios en este mundo, entonces debemos imitar esas actitudes de la Santísima Virgen María, esa actitud de recogimiento y de escucha de la Palabra de Dios. Y todos nosotros, los bautizados, los creyentes, pues debemos aprender esta lección y debemos también enseñarla, porque todos estamos llamados a participar activamente del designio de Dios en el mundo, de ese designio de salvación sobre todos los hombres. Pero participaremos activamente en esa medida, en que como la Virgen María, cultivemos la actitud de recogimiento y de escucha de la Palabra de Dios. Sí, recogimiento, es decir, no estar dispersados, no estar atomizados con nuestra mente en tantas cosas, en tantas realidades, ¿cierto? Porque en verdad que hoy la actitud de dispersión es algo general. Nosotros andamos dispersos en muchas cosas, en muchas preocupaciones, en muchos planes. Pero a veces esa dispersión nos hace olvidar que formamos parte del plan de Dios, que nosotros participamos de un plan de Dios en el mundo. Y luego, también es verdad que por tantas cosas, tantas tareas, pero también tantos entretenimientos, a veces no sacamos el tiempo para esa escucha de la Palabra del Señor. Entonces, es lo primero que nos señala el Papa aquí, que nos fijemos en esa actitud de María al inicio de la vida de Jesús, pero también al inicio de la vida de la Iglesia. Es decir, así debe comenzar. Luego, nos dice, María siguió con discreción todo el camino de su Hijo durante la vida pública hasta el pie de la cruz. Y ahora sigue también con una oración silenciosa el camino de la Iglesia. Y qué bonito es eso. María siguió la vida de su Hijo, siguió la vida de Jesús, también en silencio y en oración. Ella siempre atenta a lo que estaba pasando con su Hijo, acompañándolo espiritualmente, a veces físicamente, a veces iba atrás de Él, como en aquel pasaje que decía, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Cierto? Siempre María, tras Jesús, siempre pendiente de Jesús. Pero también nos dice el Papa, María ahora está pendiente también de la vida de la Iglesia. Así como estuvo pendiente de la vida de Jesús desde que lo dio a luz hasta la cruz, así también María, con su silencio, está pendiente de la vida de la Iglesia. Sigue la vida de la Iglesia, el camino de la Iglesia. María nos sigue acompañando en ese clima de silencio y de oración. Y qué bonito es eso, saber que estamos acompañados siempre por la Santísima Virgen María. María, precisamente por la actitud interior de escucha, es capaz de leer su propia historia, reconociendo con humildad que es el Señor quien actúa. Ese clima de recogimiento, ese clima de escucha de la Palabra de Dios, hace que la Santísima Virgen María pueda ir entendiendo cada vez más que no es ella la que actúa en esta realidad, sino que ella deja actuar a Dios en la realidad. Y qué importante es esto que nos dice el Papa y que tenemos que aprender de la Santísima Virgen María. No es que pensemos que nosotros vamos a hacer algo aquí, sino que pensemos que debemos dejar actuar a Dios en nosotros. Es Cristo el que quiere actuar en nosotros. Pero para Cristo poder actuar en nosotros, tenemos que vivir en ese clima de la Santísima Virgen María. en ese clima de recogimiento y escucha para poder ir entendiendo, ir comprendiendo, ir asimilando, ir asumiendo lo que el Señor quiere, lo que el Señor nos pide. Y, a ver, nos preguntamos hoy, yo, yo, sé en este momento lo que el Señor quiere, lo que el Señor me pide. Me estoy preocupando, me estoy interesando, por eso que Dios quiere, por eso que Dios me pide. Miren, así vivía la Santísima Virgen María. María no vivía preocupada de sus deseos, de sus caprichos. No. María siempre vivía atenta, era, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Esa era su atención, esa era su vida. Y, eso es lo que nosotros debemos aprender de la Santísima Virgen María. Vivir en esa disposición, porque en esa medida, es que como María también, podremos, cumplir ese designio de salvación de Dios, que es para bien de toda la humanidad. Porque la persona que como María, está siempre dispuesta a escuchar y acoger la voluntad de Dios en su vida, esa persona le hace bien a toda la humanidad. Bien. En su visita a su prima Isabel, María prorrumpe en una acción de alabanza y de alegría, de celebración de la gracia divina, que ha colmado su corazón y su vida, convirtiéndola en la madre del Señor. Alabanza de gracias y de alegría. En el cántico del Magnificat, María no mira sólo lo que Dios ha obrado en ella, sino también lo que ha realizado y realiza continuamente en la historia. Claro, allí donde su prima Isabel, la Virgen María, proclama la grandeza del Señor y se alegra su espíritu en Dios su Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Sí, María, en ese cántico de gozo, de alegría, por la maravilla que Dios ha obrado en ella, no se olvida también de que Dios obra maravillas en toda la historia, en toda la humanidad. El gozo de María no es sólo por lo que Dios ha hecho en ella, sino por lo que hace en todos. Y luego nosotros también debemos participar de ese gozo de María. Sí, porque dice María, acordándose de Israel su siervo, se acuerda el Señor de Israel su siervo, y se acuerda de Israel para siempre, en toda su historia. Y recordemos que ese Israel no es sólo ese pueblo que está en Palestina, sino que Israel, el nuevo Israel, es la iglesia que está en todos los continentes, que está en todo el mundo. Entonces, el Señor se acuerda de este Israel, el Señor se acuerda de esta iglesia, y va obrando a través de la iglesia maravillas maravillas en la humanidad, en todos los hombres. Y el Señor obre esas maravillas porque hay personas como María que le dicen sí, que le dicen, aquí estoy, disponible, para lo que quieras, para lo que mandes. Y entonces, aquí está otro ejemplo que nos da la Santísima Virgen María. Si queremos que Dios siga obrando esas maravillas a través de la iglesia en el mundo, tenemos nosotros que ser como María, cultivar esa disposición frente a la voluntad de Dios, cultivar esa disposición de decirle al Señor, aquí estoy como siervo tuyo, Señor, hágase en mí según tu palabra. Una disposición que quizá María pudo aprender también de la palabra de Dios, del profeta Isaías, ¿cierto? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Y dice el profeta, aquí estoy yo, envíame a mí. ¡Qué disponibilidad tan hermosa! Y quizá María, cuando el ángel le dijo eso, María se acordaba de Isaías y decía, no, qué bueno ser como Isaías, tener esa disposición, esa valentía para colaborar en el plan de Dios en el mundo para la salvación de los hermanos. Claro, es que María no ora lo que a ella se le ocurre. María está orando según lo aprendido de la palabra de Dios. Y qué bueno que nosotros también aprendamos a orar según lo aprendido de la palabra de Dios. Dice el Papa, San Ambrosio, en un célebre comentario al Magnificat, invita a tener el mismo espíritu en la oración y escribe, cada uno debe tener el alma de María para alabar al Señor, cada uno debe tener el espíritu de María para alegrarse en Dios. Muy bien, luego nos dice el Papa, también en el cenáculo en Jerusalén, en la sala del piso superior donde solían reunirse los discípulos de Jesús, en un clima de escucha y de oración, ella está presente antes de que se abran en par en par las puertas y ellos comiencen a anunciar a Cristo Señor a todos los pueblos, enseñándoles a guardar todo lo que Él les había mandado. Las etapas del camino de María, desde la casa de Nazaret hasta la de Jerusalén, pasando por la cruz, donde el Hijo confía al apóstol Juan, están marcadas por la capacidad de mantener un clima de perseverante recogimiento para meditar los acontecimientos en el silencio de su corazón ante Dios. Y, en la meditación ante Dios, comprender también la voluntad de Dios y ser capaces de aceptarla interiormente. Muy bien, entonces, nos dice el Papa, si, en las etapas de la vida de María que compartió los diversos misterios de Jesús y también estuvo allí en el cenáculo orando con los discípulos, esperando el Espíritu Santo, María siempre conservando este espíritu de recogimiento, es que también ella logra captar, va captando con mayor profundidad la voluntad de Dios y se hace más capaz de aceptar esa voluntad de Dios. Sabemos que, y todos lo hemos experimentado, no es siempre fácil aceptar la voluntad de Dios, sobre todo en los momentos difíciles, sobre todo en las dificultades, en las enfermedades, en los sufrimientos. pero, de María debemos aprender que en la medida en que perseveremos en este espíritu de recogimiento y de escucha, es que nos hacemos más capaces de entender la voluntad de Dios en todo momento y también de aceptar esa voluntad de Dios, aunque a veces se nos muestre difícil, aunque a veces se nos muestre dolorosa, aunque a veces pues cause un terremoto en nuestra vida, pero somos capaces de aceptar esa voluntad de Dios con la serenidad de María, porque, pues ya nos cuentan los evangelios que María acompañó a Jesús en el camino de la cruz, que María estuvo allí al pie de la cruz, sufriendo, pero sufriendo con paz, sufriendo con serenidad, entendiendo que detrás de todo este sufrimiento, detrás de la muerte ignominiosa de su hijo, había una voluntad de Dios escondida y que ella asumía esa voluntad, aunque en el momento fuera para ella causa de terrible dolor, pero es que esa perseverancia en la actitud de recogimiento y de escucha de la palabra de Dios la hicieron capaz de soportar ese sufrimiento, entonces nosotros también perseverando en esta escucha de la palabra, en este recogimiento también nos haremos más capaces cada vez de soportar las contrariedades que trae la vida, las pequeñas pruebas, los sufrimientos, entre la ascensión del resucitado y el primer pentecostés cristiano, los apóstoles y la iglesia se reúnen con María para esperar con ella el don del Espíritu Santo, sin el cual no se puede ser testigos, ella que ya lo había recibido para engendrar al verbo encarnado, comparte con toda la iglesia la espera del mismo don para que en el corazón de todo creyente se forme Cristo, si no hay iglesia sin pentecostés tampoco hay pentecostés sin la madre de Jesús porque ella vivió de un modo único lo que la iglesia experimenta cada día bajo la acción del Espíritu Santo, bien, María siempre está esperando con la iglesia siempre está acompañando la iglesia siempre está orando con la iglesia pidiendo permanentemente el don del Espíritu Santo para los hijos de la iglesia para los hijos de Dios porque ella también esperó ella recibió el don del Espíritu Santo para que en su seno se hiciera presente el Hijo de Dios y también ora con la iglesia para que también en cada uno de los creyentes aparezca se forme Cristo su Hijo y que bonito entender este misterio que bonito entender este misterio si queremos que nosotros verdaderamente se vaya formando Cristo entonces tenemos que estar junto a María en oración en la escucha de la palabra en el recogimiento y implorando el don del Espíritu Santo y esa es la vida de la iglesia caminar con María como nos decía el Papa si decimos que no hay iglesia sin Pentecostés entonces tenemos que decir que tampoco hay Pentecostés sin la Santísima Virgen María ella es la que nos enseña la que nos acompaña a orar y a acoger el don del Espíritu Santo siempre María nos acompaña y nos enseña a acoger el don del Espíritu Santo y que bonito que esto lo entiendan también todas las familias que oran cada día el Santo Rosario y que sea una motivación para que los que no lo hacen lo empiecen a hacer a rezar el Rosario todos los días porque rezar el Rosario todos los días es reunirnos con María en esa escucha en ese recogimiento implorando el don del Espíritu Santo y acogiéndolo en familia que bonito que todos los que oremos el Rosario lo hagamos así con este entendimiento y que los que aún no se animan a hacerlo empiecen a hacerlo porque la Iglesia es la dinámica de la Iglesia con María siempre imitando su recogimiento su escucha estando con ella y implorando y recibiendo el don del Espíritu Santo bien entonces venerar a la Madre de Jesús en la Iglesia significa aprender de ella hacer comunidad que ora debemos aprender de María hacer una comunidad que ora pero que ora con ella la Iglesia es una comunidad que ora con María nosotros oramos mucho si oramos por nuestras necesidades le pedimos al Señor cierto que nos ayude en muchas circunstancias pero no olvidemos esta lección de María no debemos orar simplemente solos o simplemente por nuestras intenciones debemos orar en comunión con la Iglesia como María oraba con los apóstoles y fue en esa oración de María con los apóstoles que vino ese don del Espíritu Santo que lo llenó de esa fuerza de esa luz de esa valentía de esa sabiduría para salir a transformar el mundo con el anuncio del reino entonces que nosotros también aprendamos a ser comunidad orante junto con María a ser comunidad que viven estas dos actitudes de recogimiento y de escucha de la palabra para entender cada vez mejor la voluntad de Dios en nuestra vida para asumir mejor esa voluntad de Dios y seamos como María agentes activos en el designio de Dios para todos los hombres entonces sigamos en estas fiestas de nuestra señora de Chiquinquirá y sigamos con María caminemos con María oremos con María imitemos a María toda la gloria sea dada para el Padre el Hijo y el Espíritu Santo unidos por la fe unidos por el amor unidos en la fe un mensaje de nuestros sacerdotes que nos ayuda a profundizar en la palabra de Jesús para que permanezcamos unidos en la fe y la comunión de la iglesia unidos por la fe unidos por el amor unidos por el Espíritu de Cristo nos Jesús